Pinta con mi enegra tu puerta Es noche de santos y aquel que ves allí Es ese monte del que Bequer habló Y en San Juan de Güero ya sonó la oración Qué lejana que queda aún la mañana Pinta con mi enegra tu puerta para que el diablo no pueda pasar Pinta con mi enegra tu puerta para que los muertos no puedan entrar El viento del norte trae consigo una voz Es el susurro de una antigua canción Qué ha hablado un tiempo de frío y oscuridad Y de hombres que creían en el bien y en el mal Qué lejana que queda aún la mañana Pinta con mi enegra tu puerta para que el diablo no pueda pasar Pinta con mi enegra tu puerta para que los muertos no puedan entrar Hay que ser valientes No por en qué dirán Ni con la excusa de que lo sepan los demás Solo por nosotros para protegernos de la pena La pena y la muerte y lo que viene después Qué lejana que queda aún la mañana Pinta con mi enegra tu puerta para que el diablo no pueda pasar Pinta con mi enegra tu puerta para que